Después de la preparación comienzo con la edición del mapa UUV. En este caso no nos va a ser necesario crear costuras porque como método para desarrollar la geometría vamos a utilizar proyección plana. Comienzo por el brazo. Tengo todo sin seleccionar. Selecciono el brazo poniendo el ratón sobre él y pulsando L. Selección Conexa bajo el cursor. Control más I latina, selección inversa para seleccionar lo que no es el brazo. Y luego H para ocultarlo. Me quedo solo con el brazo. Luego vemos otra forma mejor de hacerlo. Voy a la vista derecha, Right, 3 del teclado numérico. Sin perspectiva, 5 del teclado numérico. Centro y acerco lo máximo posible el brazo. Voy a seleccionar la mitad delantera. Y negativa a la izquierda en esta vista. Con B teniendo cuidado de no dejarme ninguna cara cerca de la frontera. B arrastro y confirmo soltando el ratón. Alejo la geometría. Voy a la vista frontal, uno del teclado numérico, y centro también la geometría. Uso proyección para obtener las coordenadas de textura. En la ventana 3D View, U, Project from View. Como es la parte frontal del brazo, lo voy a llevar a una aleta blanca. Elijo la aleta grande por ser esta pieza de la geometría mayor que la pata. Muevo con G, mover ratón, intro. Roto con R, mover ratón, intro. Y escalo con S, mover ratón, intro. Todos los vértices hasta colocarlos dentro de la aleta completamente y aprovechando el espacio de la textura. Salgo momentáneamente de modo edición y giro para ver cómo queda. Vuelvo a modo edición y selecciono la parte contraria. Control más I, selección inversa. Vuelvo a la vista frontal, uno, y centro la geometría. U, Project from View. Y llevo esta sección a la aleta grande oscura. G, mover ratón, intro. R, mover ratón, intro. Y S, mover ratón para escalar, intro. Salgo de modo edición para comprobar cómo queda. Giro. Y vuelvo a modo edición. Voy a proceder de forma similar para la pata. Mostrar todo, Alt más H. Que no haya nada seleccionado, A. L, con cursor sobre la pata para seleccionarla. Y para dejar visible solo la pata, pulso mayúscula más H. Que oculta todo menos lo seleccionado. Vista derecha, 3 del teclado numérico. Centro y acerco bien la geometría para poder seleccionar con precisión la mitad delantera. Y negativa. A, para que no haya nada seleccionado. B, arrastro y suelto. Tampoco, alejo. Y vuelvo a la vista frontal. Centro y ajusto el tamaño. U, Project from view. Y la sección proyectada la muevo a la parte clara de la aleta pequeña. Con G, mover ratón, intro. La roto con R, mover ratón, intro. Y la escalo con S, mover ratón, intro. Hasta ajustarla al interior del dibujo. Como siempre, en la ventana 3D vuelvo a modo objeto para mirar el resultado. Y vuelvo a entrar en modo edición. Control más I, selección inversa para la parte trasera. Otra vez vista frontal. U, Project from view. Y lo ajusto a la aleta pequeña oscura. G, mover ratón, para colocarlo más o menos, intro. R, mover ratón, para rotarla, intro. S, mover ratón, para escalarla, intro. Salgo de modo edición para ver el resultado. Voy a salvar lo que tengo para continuar en la siguiente parte. Guardar como File, Save As. Pulso el signo más para guardar como Tortugo03.blend. Gracias.